Pero bueno, ¿qué pasa con los puentes en Colombia? De acuerdo con expertos, las condiciones geográficas y la falta de mantenimiento podrían ser las causas de algunos siniestros. Las caídas de los puentes se han convertido en imágenes cada vez más comunes en Colombia. En los últimos 10 años, por lo menos 6 puentes han colapsado en el territorio nacional. Puentes mal diseñados o construidos con materiales de baja calidad pueden ser vulnerables, sin duda alguna de fallos estructurales. Para los expertos, las condiciones geográficas del país complican el desarrollo y estabilidad de obras de infraestructura. Las cordilleras, al ser muy jóvenes, están caminando. Entonces falta, de pronto, desde esa misma concepción, estudios más serios, más pertinentes de la geología. También consideran que falta un seguimiento más seguido al estado de las obras. Si no hay una supervisión, una inspección de estas obras, que debería ser regular, pues no se podrán identificar tempranamente cualquier problema potencial que sea sensible de modificación. Las obras se construyen y obviamente cuando se construyen las inauguran, pero desafortunadamente los mantenimientos no se inauguran y se le pierde como ese seguimiento. Solo en lo que va del 2023, dos puentes se han caído en el país, dejando dos personas fallecidas y miles de millones de pesos en pérdidas.